...electoral, la rectora del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, como siempre, como ya es tradicional a esta hora, una vez que hemos revisado la situación del país y constatado una vez más que el pueblo todo de Venezuela está votando, está votando en gran tranquilidad, con gran armonía por los candidatos y candidatas de su preferencia. Desde tempranas horas hemos estado dando los reportes en donde hemos dicho que desde antes de las 6 de la mañana todo el personal del Consejo Nacional Electoral, a quien aprovecho para darle un gran agradecimiento y felicitaciones por haber una vez más con el compromiso que nos caracteriza estar en sus puestos de trabajo. Todo el mundo antes de las 6 de la mañana estaba allí esperando operadores, operadoras, coordinadores, coordinadoras, funcionarios.